...parencia, inspirado también en el Medio Oriente. Hasta allá se fue la imaginación, hasta el Medio Oriente, para crear este estilo. Hemos jugado con todos los estilos, jugado con los distintos sectores. Y esta vez nos fuimos hasta el Medio Oriente para crear este vestido, un vestido jugado, un vestido distinto, un vestido modeloso. Que hoy lo vemos, la pago de esta pasarela, con Patricia, nuestra modelo. Muy bien, recibe el aplauso de todos, y dice, es la jugada de Panicami. ¿Qué le parece este vestido? Miren nomás, novio, miren nomás, si no le van a decir nada. Y yo veo a los novios, y miran hacia abajo, miran hacia el lado, miran el vestido. O sea, hace el trabajo que no vienen. Y debajo ahí, ¿quién en la mano se está grabando? Para llegar a ir a la casa. ¿Qué le parece este vestido, eh? Una puesta distinta, una puesta rodiosa, y una puesta jugada de Panicami. Gracias Patricia, hermoso vestido, una puesta distinta.